Los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga cumplen cinco días de estar bajo casa por cárcel de facto. Los policías del régimen orteguista dieron la orden a los vigilantes privados de los residenciales en donde viven los precandidatos de no dejarlos salir. La medida responde, dicen los afectados, al miedo que le tiene Daniel Ortega a la organización de los grupos opositores y el pánico que le genera la posibilidad de perder el poder. Los uniformados los asedian las 24 horas del día. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información hizo público su respaldo a la Fundación Violeta Barret de Chamorro, tras las acusaciones contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien el régimen de Nicaragua acusa de usar esa organización para supuesto lavado de dinero, bienes y activos. La organización considera que la investigación abierta y Cristiana Chamorro se trata de una medida arbitraria que tiene como objetivo desacreditarla, inhibirla y limitar sus aspiraciones políticas, ya que en este momento se trata de una candidata a la presidencia. Por otra parte, insta a la Administración Ortega Murillo a que se generen las condiciones para que Nicaragua pueda restablecer las libertades públicas y asistir a un proceso electoral transparente y con supervisión independiente. El experto en epidemiología del Comité Científico Multidisciplinario, Lionel Arguello, advirtió que la segunda ola de la pandemia del COVID-19 va hacia arriba en Nicaragua y catalogó como el peor error de la salud pública que se sigan promoviendo desde el gobierno actividades de aglomeración que faciliten los contagios, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Escuchemos las declaraciones del experto en epidemiología. Tenemos que parar el contagio. O sea, nuestra consigna debería ser basta ya de contagio. La COVID-19 no es un juego. La vida humana se respeta. Nadie tiene derecho a quitarle la salud a otra persona, ni mucho menos a ponerle en riesgo de contagiarse y adquirir la enfermedad que más daño nos ha hecho en los últimos 100 años. Después de un año de pandemia, no se puede alegar ignorancia. Continuar promoviendo actividades masivas es el peor error de la salud pública, lo más dañino para la economía a plazo mediato y el acto menos solidario que puede realizar un ser humano o un gobierno. Después de ocho meses de haber cerrado operaciones en Nicaragua debido a la pandemia del COVID-19, la aerolínea Aeroméxico reanudará operaciones a partir del 1 de julio de 2021. Así lo dio a conocer el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, a través de una publicación en su cuenta en Twitter. Aguirre indicó que la empresa mexicana reiniciará con vuelos los días martes, jueves y sábados. Además, señaló que la fecha en que se retomarán las operaciones coincide con el día en que comenzará a funcionar el certificado de vacunación COVID-19 en algunos países. El cantante de origen venezolano, José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Puma, tachó de delincuentes y dictadores a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En entrevista al programa mexicano El Minuto, que cambió mi destino, el artista describió al socialismo del siglo XXI como un bodrio lleno de demonios. En donde los que están en el poder aprovechan para apoderarse las riquezas. Esta crítica la desarrolla en su reciente canción Yo Regresaré, que va dirigida a quienes tuvieron que emigrar en busca de oportunidades. Hay una canción que acabamos de grabar que se llama Yo Regresaré. Es una canción que el día 20 hacemos el videoclip. Yo sé que va a ser muy fuerte para muchos venezolanos que están fuera. Igual puede servir para los cubanos que están fuera, para los de Nicaragua, de cualquier otro país que esté pasando por este proceso oscuro, ¿ok? De la humanidad, de estos delincuentes que se toman el poder para repartirse las riquezas y el pueblo que se muere de hambre. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Hey Fran Flores